La segunda batalla de la primera ronda en 3, 2, 1, y salió Hola campeón, ¿cómo estás? Hoy te saludo my bro Pero lamento decirme que vos no me diste la tarde chabón Creo que hace falta callarlo a este cabrón Porque quiso ser bueno y no alcanzó para la exposición Él me dijo de primeras, hola campeón Gracias brother por la premonición No tenés de golpe al cielo como un carajo si te gano en improvisación Tenés razón hermanito, tenés razón hermanito Que ves y que no me da la talla, no aguanto un XL contra un nivel tan chiquito Padre nivel tan chiquito, pero lo siento, no podés aclararlo Yo soy prodigio, lo siento amigo, estas cosas tengo que venir a demostrarlo Obvio que te voy a decir campeón, a vos chabón Son mi hijo, te saludo con una pequeña condición ¿De qué estás hablando hermano? Sabe cómo se hacen estos compases Este dice que tiene las condiciones Yo soy el que te condiciona en las bases No te das cuenta hermano Yo te puedo enseñar de las frases Yo me siento gambito de dama Porque en mi manga no se acaban los haces Todas las mujeres les tengo que responder Porque yo me siento un mutante No juego a la dama No soy gambito en el poker Yo tengo el poder Ay, men, lo siento Mejor que se calle el canalla Ese caballo es para vos Con una pata arriba Porque moriste en batalla Muchísimas gracias por la memoria No se ve muy bien Como este tipo se siente el rey Dicen que es gambito jugando al poker Y se quedan en poker face Yo soy el caballo en batalla Yo soy el caballo El que nunca falla Porque me muero Pero siempre en batalla Ahora va la vuelta Arranca, Liva Respondese Charata versus Labreña Labreña versus Charata Tengo que matar a tus dos últimas neuronas No lo entendiste Soy el hip hop en persona Yo soy San Martín Soy San Martín persona Porque yo revolucioné Entre el hip hop en tu zona Te felicito Pero no vas ni al grano Entonces te voy a demandar Porque me siento belgrano Abogado Es el historiador Tengo agarras en las clases Anelito maleducado Este tipo nunca entiende Se está ahogando en Venecia Que yo no voy a granos Y mis barras son como asepsia Yo no voy a decir Yo soy feliz Yo puedo dar una clase De acotes y de fris No te alcanza Porque no alcanzas hermano Mientras yo me voy a sentir Un albañil Vos decís que tenés Danos como asepsia Pero hoy te saco El chalo del ojo De esa martín Se dieron cuenta Lo que dijo No fue tan bueno Este tipo un albañil Pura mezcla y relleno No me voy a decir Más pena Sos un albañil Solo vende arena Vende arena No tiene sentido Pero lo siento Voy a matarte Con contenido Soy un albañil Voy a revocarte La casa amigo Y espero que no se te caiga el nido No se te caiga el nido Es más Si vos te me pones a pensar Yo soy el águila dorada En el freestyle Porque se me cae el nido Pero yo aprendí a volar No me engaña Lo siento Pero nadie me engaña Este pibe dice que es el martín Pero es un solfe Y yo un dictonario Estratega desde España ¡Tiempo! Fuerte el aplauso Que se ve La decisión El jurado Con la ayuda del público A la cuesta de Tres Dos Uno Pasadilla Nosotros Vamos a ver Nos vemos